Durante la presunta persecución de un vehículo con reporte de robo, una unidad oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla terminó volcada en el periférico ecológico. Esto con altura del puente del río Atoyac y sentido hacia la vista, punto donde tres agentes de la policía municipal resultaron lesionados y fueron atendidos tanto por personal de grama como por paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas, quienes señalaron que los afectados no tenían lesiones de gravedad, por lo cual fueron puestos a disposición de sus propios compañeros, mientras que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban las diligencias de ley. Un vehículo particular terminó impactado contra una barra de contención en el periférico ecológico con altura de flor del bosque. En el lugar de los hechos, aparentemente se informó que el conductor viajaba a exceso de velocidad y tras una distracción habría terminado colisionando en este punto, por lo cual persona de la policía estatal tuvo que resguardar el perímetro, sin embargo se informó que durante este percance no existieron personas lesionadas y todo quedó solamente en daños materiales.